¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos aquí al pabellón del Horacio de Hielo de Jaca donde se está imputando la tercera jornada del Mundial de Jockey Hielo de Segunda División B donde está España, donde está también Turquía y es al partido que nos referimos al que cierra la jornada, la tercera jornada de hoy España que viene de ganar sus dos encuentros previos, Turquía que no ha ganado aún se prevé un partido fácil para la selección española y para comentar este encuentro tenemos con nosotros a José Antonio Drek, el capitán del equipo de Club Hielo de Jaca ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Alejandro, ¿qué tal? Bien, ya ves, un poco toda la tarde, vamos a aprovechar la tarde para ver otro partido de hockey que creo que es interesante y bueno, como bien dices, creo que Turquía es la perita en dulce para España no tendría que tener ningún problema y podemos ver un festival de goles si estamos acertados de cara a gol, como bien dices, bueno, pues Turquía se está jugando el descenso con los demás rivales y España se está jugando desde la medalla de oro entonces podríamos decir que podemos enfrentar al favorito con el último... La Cenicienta La Cenicienta, entonces podemos ver cómo Turquía responde un poco a la favorita Vamos a irnos abajo, vamos a irnos abajo a pie de pista donde tenemos una pequeña entrevista con nuestro compañero Víctor Durán Víctor, adelante